¿Qué es la experiencia de Alicante? Les quiero compartir la increíble oportunidad que tuve de vivir una experiencia internacional al poder llevar a cabo mis prácticas profesionales en la ciudad de Alicante, en España. Lo que más me gustó de esta experiencia fue la oportunidad de aplicar mis conocimientos en un entorno real y dinámico, donde pude ver el impacto directo de mi trabajo. Además, me encantó la posibilidad de interactuar con profesionales del sector. Esta experiencia me ha transformado académicamente al permitir la aplicación de prácticas de conceptos sobre la gestión del servicio y la creación de menú y el análisis de la experiencia gastronómica. Me ha dado de habilidades claves en la coordinación del servicio al cliente, la recomendación de marinaje, de bebidas y vino y la gestión eficiente de las operaciones diarias. El éxito en esta industria no solo depende de conocimientos teóricos, sino también de la pasión para ofrecer experiencias y la capacidad de adaptarse a un entorno en constante cambio. Es fundamental mantener una actitud proactiva, estar dispuesto a aprender continuamente y cultivar habilidades prácticas que completen la formación académica. La universidad, a través del programa internacional UTC Sin Fronteras, te da esta oportunidad fuera del país. Los invito a explorar todo lo que UTC tiene para nosotros.